ay pa te dije que buscar un hombre para que hiciera ese trabajo claro mi amor claro que si pero es que mira como esta tuya todo de granado pero es que eso es para hombre Eli ay yo se y ahora es que tu vas por la primera carretilla ay Dios y que y que estas tu insinuando que no voy a poder yo ah bueno pero mira como tu estas pero ven acá Eli yo yo soy un hombre trabajador si yo se y entonces mi amor porque tu dudas no bueno no esta bien sigue ahi mi amor ay cuidado pa y que pa ay santo bueno Eli Eli que que pasa pero que que el que el hijo este haciéndole pa 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 me vuelta a uno ay pa 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 y que fue y que fue lo que pasó que fue esa piedra que el que estaba ahí pero ahí no hay piedra pa y no que hay mucha arena ay pero tu no 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 esta bien eso lleno de piedra Eli oh 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 o tu crees que va 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 y después bueno jajajaja mira un un helicóptero jajajaja dile adiós pa dile adiós jajajaja jajajaja vamos pa pa ya Eli para donde pa pa para ay dios mio vamos vamos si tu quieres pero termina el trabajo porque se te va a hacer muy tarde para termina el trabajo y todavía te falta pila de carretilla jajajaja 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 pavé y te hice una buena sopita, mi amor. Pero que el que hígado tiene, tú, Beli, ¿eh? ¿Qué pasó? Con ese trabajo que yo hice, tú me guardas sopa, mi amor. Antes de tú hablar, por favor, primero mira. Pero que el que voy a mirar, mi amor, el fideo. Tú abre, menea y mira. ¡Claro! Te pasaste. Ya. Ah, no, tú, 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 eso, eso, una sopa, ¿eh? Claro, mi amor, para que te alimente ahí. Porque tú estás, estás un poquito raro, sí. Mi amor. Yo, 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 yo no, 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 no se come tan, 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 tan delicado así, Beli, ¿no? Bueno, como tú quieras, mi amor, tú comes. Pa, déjame ahora antes de que tú empieces. No, no, yo, 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 yo voy a orar yo, Eli, porque tú comienzas en Manzanillo y terminas para la capital. No, yo, 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 yo Gracias.